En el Centro Cultural de la Cooperación de la Ciudad de Buenos Aires se inauguró la tercera edición del Festival Internacional de Cine Migrante que se extenderá hasta el 17 de octubre con la proyección de más de 71 películas del mundo entero. El Festival Cine Migrante en esta tercera edición vuelve a Buenos Aires con la necesidad de volver a reflexionar acerca de la forma de construcción de nuestra identidad, acerca del necesario encuentro con un otro para poder conformarnos como seres autónomos, como seres libres y la verdad es que trae una propuesta cinematográfica de muy alta calidad a ser compartida por todos. Son 71 películas de 35 países, todos largos, cortos y al mismo tiempo animación, ficción y documental. El Festival se realiza del 9 al 17 de octubre en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en el Espacio Inca Kilómetro Cero, más conocido como Cine Gomont y en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, en la sede de Florida 943. La entrada es libre y es gratuita, la cultura es abierta, es libre porque nadie merece ni tiene la necesidad de ser identificado para acceder a la cultura y es gratuita porque ninguna barrera económica puede impedir que las personas accedamos a la cultura. El premio es un reconocimiento, es una obra de arte realizada por un artista, es un reconocimiento a aquellas personas que contribuyen cotidianamente a nuestra sociedad y que no necesariamente habiendo nacido en este país, todos los días desafían el estado de situación actual y pueden generar instancias diferenciales desde la cultura, en las artes y en las distintas disciplinas en las que se desarrollan. Y este año le estamos entregando el premio a Víctor Hugo, creemos que está desarrollando una labor muy importante en el ámbito de los medios de comunicación, que debemos cuidarlo, que debemos mimarlo y este es un mimo de Cine Migrante hacia él. Muy emocionante porque siempre se dicen cosas que a uno lo hacen sentir muy bien, así son los premios, pero mucho más gratificado por haber podido participar de alguna manera, asistir al comienzo de este festival que me parece desde el punto de vista humano, excepcional. Lo artístico está garantizado por la calidad de quienes participan, pero también la temática que es de lo más profundamente humano que uno pueda concebir y que a mí me toca un poco de cerca, aunque los uruguayos en la Argentina no son exactamente el migrante que vemos en otras partes del mundo, porque debe ser el único caso en que ciudadanos de un país y en el otro son prácticamente lo mismo. En cuanto a lo que significa ese cine, para mí lo más grande de este año fue una película que se llamó El Puerto, Le Abre, que tiene una mirada que es final en la película, que es un poco la síntesis del mundo que uno sueña, cuando vemos tantas injusticias, cuando vemos, como se dijo en esta presentación, con mucho criterio, que hay libertades para el tránsito de mercancías y de capitales en el mundo, pero no de personas. Estamos hablando de un tema verdaderamente muy serio y un festival de esto se dedica a esas historias que siendo de a una o un poco colectivas, a veces nos están hablando de una problemática mundial muy profunda, de la que tenemos que estar muy alertas y muy bien informados permanentemente. E informarse a través de las artes, como el cine, es la mejor manera. Lo que más me gusta de poder estar aquí es que voy a intentar ver el máximo de películas posibles. Yo creo que traer aquí mi película es una responsabilidad para mí mostrarla y sobre todo que sea la película de apertura, pero también me invita a poder compartir con otros cineastas que tenemos más o menos una inquietud común y poder ver películas de tantos países del mundo, creo que son 35 países distintos. Para mí es un privilegio porque los cineastas también nos nutrimos del cine de otros compañeros, así que es un privilegio poder estar aquí. Cuando tú eres descendiente inmigrante y en este caso como yo, que soy negro, pues siempre eres inmigrante. Aunque yo nací en España, los propios españoles no dejan de mirarte como una persona de fuera. Y luego, aparte de España, es un país que tiene unos problemas internos muy grandes y siempre digo lo mismo. En Cataluña me llaman español, en Madrid, que es donde yo nací, me llaman negro, y en África, cuando voy a visitar al país de mi papá, me llaman blanco. Con lo cual soy un inmigrante total, porque en ningún lugar uno se siente que es de allí. Pero de cualquier manera también uno se siente, de esta manera tú lo tienes que convertir en energía y en gasolina y ser un verdadero ciudadano del mundo. Entonces sí, soy un inmigrante ciudadano del mundo. Yo pertenezco a la Red Nacional de Migrantes, que es una institución que alomera a 22 organizaciones de las diferentes comunidades migrantes. Bolivia, Paraguay, Perú, República Dominicana, Haití. Así que, y también somos parte de la Mesa Nacional por la Igualdad, que dirige la compañera María Rashid. Y apoyamos fuertemente todas las iniciativas que tengan que ver con promover y difundir la cultura migrante, en este caso el tema del cine. Así que bueno, estamos participando por tercer año consecutivo. Y bueno, estamos muy contentos porque este año hay una oferta muy pero muy interesante, diferentes películas y cortometrajes.